Describió un nuevo método para operar tipos de tumores cerebrales específicos. Ha publicado 20 artículos de investigación en revistas internacionales y fue el primer doctor panameño en especializarse en neurocirugía en uno de los complejos médicos más grandes de Israel. Él es Carlos Candanedo, una mente brillante. Hice mi carrera de medicina en la Universidad de Panamá. Luego, como parte del entrenamiento, hay que hacer un programa internado, que lo hice en el Santo Tomás y el otro en el Hospital Vigilla de Chitré. Y luego tuve la oportunidad de ir a Israel, a Jerusalén, a hacer mi especialidad en neurocirugía. Durante su paso por Medio Oriente dejó el nombre de Panamá en alto con su trabajo e investigaciones, las cuales presentó ante reconocidos neurocirujanos alrededor del mundo. Mandé todos mis artículos a varios lugares del mundo y pude ir a Suráfrica a presentar, de hecho, el trabajo de edema cerebral en pacientes postraumáticos. Fui a Alemania dos veces, fui a Rotterdam dos veces y a Inglaterra. Una de sus publicaciones más destacadas estuvo basada en una nueva técnica en la neurocirugía. Doctor, explíquenos un poco más sobre ese nuevo abordaje quirúrgico que describió en Israel. Hay ciertas lesiones, llámese lesión tumor o malformaciones vasculares o diferentes tipos de tumores que se encuentran en un lugar específico del cerebro. Históricamente y hasta hace poco, todos esos tumores eran abordados a través de diferentes corredores, por decirlo así. O por delante, así, como en esta dirección, o por acá, o por atrás. Pero, en fin, eran abordajes de que atravesaban el mismo cerebro para llegar a ese tipo de tumor. O tenían que dar una retracción muy fuerte a la corteza cerebral. Y esta retracción, pues, tiene sus complicaciones, porque puede hacer sangrados, pueden hacer convulsiones. Y es básicamente, en vez de todos estos lugares que te mencioné, nos llevamos por detrás de la oreja, por un hueco que se llama la mastoide. Y pueden ser tumores malignos, tumores belignos, pueden ser malformaciones arteriovenosas. A sus 35 años de edad, el doctor Candanedo también describió una medida cuantitativa para evaluar un edema cerebral. Todo paciente, después de traumatismo cráneo encefálico, como quien se golpea la mano y después se le hincha poco a poco la mano, pues, en el cerebro ocurre lo mismo. El cerebro se hincha después del trauma, sobre todo el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el edema aumenta tanto de que la presión intracraniana dentro del cerebro aumenta mucho. Y, pues, comprime la corteza cerebral. Lo que, pues, pude lograr hacer es justamente una fórmula matemática que me demuestra un índice y ese índice me dice qué tan cerca de edema cerebral está el paciente. Eso no existe una cosa así. Más que una cirugía exitosa, asegura que lo más importante es la relación con sus pacientes. De vuelta a Panamá, espera trabajar en tres hospitales de la ciudad. Voy a tener la oportunidad de trabajar en Panamá Clinic y también la oportunidad de trabajar en Punta Pacífica. He metido mis papeles para trabajar en el complejo hospitalario. Luego de vivir de cerca el conflicto palestino-israelí, se siente agradecido de regresar a su patria. Como siempre, darle gracias a Dios por haberme traído sano y salvo. No puedo explicar la alegría que tengo de haber tenido las dos personas que más me apoyaron, mi papá y mi mamá. Por supuesto, mamá y mi mamá, que siempre me apoyaron. Que uno sin la familia no es nada. Lo que inició como un reto lo logró con perseverancia. Anima a médicos jóvenes a atreverse. Anima a médicos jóvenes a atreverse.